El presidente de la República asumió hoy posición frente al conflicto con las obras de Hidroituango. Pidió garantizar la continuidad de las obras, hacer efectivas las pólizas de seguros y dejar de lado cualquier sesgo político. El mandatario habló en la entrega oficial de las obras de Pacífico 2. El presidente Iván Duque insistió en que Hidroituango es la obra más importante del sector eléctrico en la historia de Colombia y en que es un proyecto estratégico, pues de él depende la seguridad energética del país. Aquí lo que ocurrió es un siniestro y lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas. Aquí no podemos estar improvisando como país. Poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país. El mandatario pidió que se dé continuidad a las obras y que se actúe sin sesgos políticos. Este no puede ser un tema que se maneje con sensibilidades políticas. Acá se requiere patriotismo para sacar esto adelante y ese es el mensaje que tenemos que compartir todos los colombianos. Recalcó Iván Duque que no es momento de jugar a la incertidumbre y que es necesario actuar con responsabilidad y celeridad para terminar Hidroituango. Retrasos en esta obra, complicaciones en esta obra, no solamente pueden tener repercusiones en el costo futuro de las tarifas incrementales, por supuesto, pero adicionalmente puede poner en riesgo la estabilidad financiera de empresas que tiene el departamento de Antioquia, que tiene la ciudad de Medellín y que se han construido con tanto esfuerzo a lo largo de tantas décadas. Para el mandatario ya se superó la contingencia y es fundamental que las turbinas de Hidroituango entren en funcionamiento en junio y noviembre de 2022.